bendecida tarde te habla la chef sairely como ves en pantalla aquí tenemos un pastel de guineo banana cambur plátano como algunas países le dicen como méxico pero es el banano y aquí lo tenemos volteado en láminas está jugoso esponjoso como más pasas hidratadas siempre no a borbotones por ahí la vez 1.8 y más que todo para darle contraste de colores que está delicioso pasa es solo mirar a contratar sígueme en todas las redes arroba che sairely en todas estoy a tus pedidos al dm mira que inicial recuerda que estoy en santo domingo república dominicana soy chef privado en tu hogar profesora culinaria tanto en tu hogar como en tu negocio te vende los postres ponches y bandejas por encargo y pago previo hacemos tus deseos realidad y pasa de solo mirar a contratar uy qué delicia de volteado de un plátano banana o cambur como más pasas hidratadas en rojo y